Bien, mi nombre es el señor Aras, he sido investigador aquí en Baja California por bastante tiempo, soy investigador en muchas cosas, no nada más en una sola, ok, pero lo que más me gusta investigar es la naturaleza, ok. Bien, y como nací aquí en Tijuana, pues nací caminando de cerro en cerro, créanme, entonces aprendí muchas cosas andando por aquí y por allá, y ahora pues las quiero compartir con ustedes para que ustedes aprendan a cuidar lo que queda de Tijuana, créanme, y quizá no nomás que quede, sino que se vuelva a generar parte de Tijuana. Primero que nada, me voy a hacer una pregunta, ¿quién de ustedes ama la naturaleza? No, Rupi no, Saúl, yo sí. O sea, no hay problema si alguien no levanta la mano, algún momento lo hará, ok, ahora bajen la mano. Ahora, allá afuera vemos un espectáculo de basura, el cual, si vamos a todas las escuelas y le preguntamos a todos los niños, tiene una mano, por eso la mayoría va a levantar la mano, pero la realidad, allá en sus casas a veces es otra. Vemos basura, vemos basura de sabritas, de chicles, de pau-pau, de culo, de todas las urnas que compran aquí en una cooperativa, vemos basura de todo eso, sobre todo en los hiponavits, ¿quién vive en el hiponavit de aquí? ¿Nadie? Todos vive en mi casa propia, porque en los hiponavits hay mucha basura, por eso, pero también hay colonias donde se hace mucha basura. ¿Dónde hay chile, viejo, aquí en alguna colonia donde hay basura? ¿Qué colonia vive? Yo vivo en el pípila, yo he ido por la calle y un baño. En el pípila, ¿tú? Pues mi casa hay mucha basura. ¿Dale, un rancho que hay mucha basura? O sea, que es un rancho de basura. Yo tengo la basura en mi casa y está en la tienda, es que hay una calle entera. Yo, saliendo para ir al palazo, con el sapo hay muchísima basura. Ok. Bueno, esta es mucha basura. ¿Y qué hacen con la basura que ven, a ver, díganme? Yo la tiran. Yo la también la tiro. ¿La tiran o la reciclan? Yo la reciclo. ¿Qué les gusta más, tirar basura o reciclar? Reciclar. Fíjense bien, la palabra basura, la palabra basura es un decir. Basura, basura casi no existe. ¿Ok? De hecho, existe más materia prima que se puede reciclar que basura. Si ustedes en su casa empezaran a cuidar ciertos detalles, la naturaleza ahorita se podría expresar mucho más. Pero ahorita les voy a mostrar con un dibujo simple, porque no me puedo tardar mucho, cómo es que la contaminación afecta bastante a nuestro entorno, a nuestra Tijuana, vamos a decir. En Tijuana, ¿qué hay más? Por ejemplo, ¿hay cerros o hay planicias? Es un cerro. Ok. Entonces vamos a pintarles un cerro aquí. Está bien así, no es mucho. Supuramos que este es uno de los cerros tantos bien. ¿Saben cómo se llaman las partes de al lado? ¿No? Se llaman laderas. En las laderas crecen plantitas. Una de ellas, no voy a poner los nombres. Una se llama salvia. Otra se llama... Santa María. Santa María. Bueno, y les voy a poner un nombre más, que todos conocen esa florecita, que casi en todas partes se llama... Margarita. ¡Oh, margarita! ¡Hola! Margarita. Es la margarita silvestre, pues. ¡Oh, sí, sí! Y estas tres plantitas, que ellos se ven lo que hacen en Tijuana. Hay muchas colonias nuevas que se han hecho, donde han desaparecido estas plantitas. Y hoy en día, de repente, crecen las margaritas afuera de una casa, y la mamá dice, ¡ay! ¿Quiénes esas flores? Sí, si el resto del mundo le gustan. ¿Qué tenlas? ¿Qué tenlas? ¿Ok? Y el asunto, que estas hacen algo que se llama medicina para el suelo. Aparte de no ser nada más medicina para el suelo, son medicinas para nosotros. ¿Ok? ¿Cómo es esa medicina? Bueno, ¿las flores huelen bonito o huelen feo? ¡Bonito! Ok. Y el olor de las flores, cuando se riega, estimula la nariz. Y estimulando esa nariz, sus pulmones funcionan de forma correcta. ¿Quién sabe quiénes son los pulmones? ¡Yo, yo, yo! ¿Ahora están los pulmones? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es como un cerrello ahí! Están un poquito más. Pero mira, cada vez que curioso que te tocaron todos más. Más abiertos lo tienen. Pues bien, esos pulmones de nosotros son compatibles con estas plantitas y con esta otra y con muchas manos. Tanto chiquitas como grandes. Hay gente que llega a Tijuana, pequeñitos, y dice, Tijuana es un puro cerro. Está re feo. Está re feo porque ya se afeó. Porque ya le hicieron así. Antes no era fea Tijuana. Tijuana, antes había muchas, muchas flores interminables. ¿A quién le gustan las abejas? ¡Nada, bro! ¡Aquí sí! ¿Qué? ¿Me voy a decir algo así? Permítame, permítame. A ver. Fíjense bien. ¿Qué pasa si se acaban las abejas? Ya no va a ver bien. ¡Ya no va a ver bien! ¿Cómo? ¡Ya no va a ver bien! ¿Ya no va a ver bien nada más? No. ¡Pues pibota! Acá dijeron plantas. El problema no son ni las plantas ahí ni la miel. ¡El polen! Bueno, el polen sí es un problema ahí, pero lo que pasaría serían los siguientes hijos. La vida del planeta se acabaría en semanas. ¿Ok? Sin abejas, estamos en grave peligro en una ciudad, fíjense bien, o en un pueblo. ¿Ok? Aquí, que todavía es ciudad. Si un día se acaban las abejas en la ciudad, entonces va a haber epidemias. Por ejemplo, en San Francisco, el índice de asma, que es una enfermedad respiratoria muy alta. De bronquitis, también es terrible. De depresión, tristeza, etc. es demasiado. Aquí, gracias a Dios, todavía hay bastante oxígeno. Pero también todavía hay bastantes abejas. ¿Verdad? ¿Tiene amigos abejas afuera de su casa? ¿Tiene amigos abejas? En este cerro hay topos, ardillas, conejos, cusas y otros. Ok, y ser fientes. Pero vamos a hablar del topo en especial. En Tijuana, huele muchos topos a la semana, fíjense bien, a la semana. Eso no parece ser peligroso. A la larga, va a ser muy peligroso para Tijuana, porque los topos hacen algo muy bonito por ustedes. Que, ya sé, no mucha gente lo ve, pero es muy cierto. A ver, me ha tocado, ahorita vamos a los comentarios. Me ha tocado vivir de cerca, con los topos, así de estar en sus guaridas de cerquita, ¿ok? Que darme horas sentado el viento, ¿ok? Entonces, me he dado cuenta de cosas muy importantes. Una de ellas es que, supongamos que este topito tiene un hueco, ¿no? Tiene su hoyo. Y, luego, aquí hay florecitas chiquitas y florecitas grandes. Y aquí hay una florecita que huele muy bonito. Y él dice, ok, voy a hacer mi hueco donde está la florecita. Sale, y va a agarrar la florecita. Va a agarrar tierra, la va a envolver. Va a hacer una especie de adobe, así lo agarra cocinando como si estuviera haciendo tortillitas. Luego se lo pone aquí, en su cabeza, y se agarran y tapan su hueco. Eso es un filtro. ¿Qué pasa con esa florecita que huele muy bonito? Pues como su hueco da hasta el otro extremo del cerro, eso se llama filtrar el aire, prácticamente. Y hace eso para que la tierra huela bonito, para que se le salga el gas, un gas que tiene todos los cerros, que se llama gas metano principalmente. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Este gas que produce la tierra, gracias a los pocos, a las ardillas, a los conejos, y a las serpientes, se le sale a la tierra. Pero si no fuera por los pocos, principalmente, no sería todavía bastante próximo. ¿Ok? Este gas metano es el que ustedes usan en su casa para cocinar. ¿Ok? Y ustedes saben que si alguien le deja abrir para allá, ¿qué pasa? A la llave del gas. A la llave del gas, sí. Se intoxican, ¿ok? Se mueren. ¿Ya ven? Entonces, hay que cuidar a estos animalitos. ¿Pero qué vamos a hacer para cuidar a estos animalitos? No sé. Yo he visto papá, ¿Qué papá? A ver. Algo que es como... Es como que la arena que es... Algo que tiene... Ok, perfecto. Mira, ¿qué pasaría si este animal ahorita entonces se muere? Bueno, ya no floren, ya no huele, ya huele feo. Ok, habría muchas enfermedades para empezar, ¿ok? La tierra empezaría a temblar más. Se empezaría a partir, este cerro que está completo ahorita empezaría a partir, ¿ok? Y no queremos eso porque como Tijuana está hecha de cerros, hay que realmente proteger a estas criaturas. Mucha gente piensa que los topos son malos, no son malos, que no les digan eso pequeñitos, ¿ok? Los topos que han hecho que un sembradío se eche a perder, lo han hecho porque la gente que siembra no sabe sembrar. Los topos son expertos en tierra, son geólogos de nacimiento. Ellos nacen en la tierra prácticamente, ¿ok? ¿Han visto el cabello de un topo? Es muy suavecito. Son tan bonitos agarrados como si agarraras un gatito recién nacido, vamos a decir. Esos topos, su cabello se cuida del pasco que tiene el cerro, ¿ok? El cerro en la mañana tiene una llovizna muy bonita y hay una agüita en el pasito. Los topos se bañan con esa agüita en la mañana, los conejitos también y muchas, muchas otras criaturas que andan por ahí. Gracias a eso se mantienen sanos. Pero ellos, que los están cuidando a ustedes prácticamente, nadie los respeta por lo regular. ¿Qué pasa con Tijuana? Tiran mucha basura, tiran muchas fabricas, por todas partes deberíamos demandar a fabricas, ¿verdad? Y a la cita y de todas maneras. Mírense bien, espérame, espérame. Hay un asunto. Si ustedes empiezan a cuidar a las plantitas chiquitas que hay fuera de su casa, ¿ok? Y a las plantitas chiquitas que hay en los cerros, y a las plantitas de este tamaño, y a los abuelitos de este tamaño, entonces va a haber mucha vida para ustedes, ¿ok? De otra forma, están muy peligrosos. Entre más basura de esas que les estoy hablando haya en las calles, y en las casas, y luego en los cerros, menos, ahora sí, diversión va a haber algún día, ¿ok? Porque ahorita todavía pueden ir a un cerro y divertirse. Pero no es útil ir a un cerro y divertirse, ¿ah? Yo no. ¿No? ¿Quién ha ido al cerro? Yo viví a la punta de la montaña, ya en el rancho San Patricio. Anda, ¿es un asunto magnífico? No, yo también. Por aquí, yo casi llego a buscarlo. Ok, fíjense bien, les voy a decir algo, les voy a decir un secreto. Fíjense bien, este es el cerro. Hay plantas que son eléctricas. Si tú las agarras, si las quieres cortar, te dan toques. Entonces, esas plantas se protegen mucho porque son muy pocas en su especie. Ahí uno puede ir y tirar basura porque en cuanto tiras basura, la basura se acharra prácticamente. Hay ríos que son eléctricos también. ¿Sí sabían? Yo sí, yo sí. Yo sí. En internet. Sí, hay ríos eléctricos muy peligrosos. Qué bueno que suena así, pero hay este lugar que es Tijuana, ok, donde hay muchas laderas. ¿Quién sabe quiénes son los aztecas? ¿Quiénes son los aztecas? A ver. No se me enoja, pero no saben quiénes son, ¿verdad? Los aztecas son unos antiguos ancestros mexicanos que vivían allá en el centro del país. Ellos bajaron de aquí para allá. ¿Y saben qué aprendieron aquí en Tijuana? Sí. Aprendieron medicina, pequeñitos. ¿Cómo aprendieron medicina viendo el cerro, viendo cómo las plantitas crecían? Fíjense bien. Esta plantita, que se llama salvia, crece al lado de esta. Esta que se llama santa maría, huele parecioso. Es un perfume, como si se nos fuera el mejor perfume de la Dorian, vamos así, o de alguna tienda que les guste mucho, ¿ok? Esta alimenta a esta. Y esta es una planta medicinal de aquí, desde América hasta África, ¿ok? Y después, esta, que se llama margarita, es una planta casi general para toda la república mexicana, fíjense bien, que produce medicina, les digo, para el suelo. Y estas tres, en un monte, hacen que un monte sea como un pequeño cuadradito chiquito, un lugar precioso donde puedan practicar todo lo bonito que quieran. ¿Ustedes saben qué significa esta palabra, me imagino, verdad? Amor, amor, amor. El amor produce algo que se llama... Planta. No. Vida. Vida. Y la vida produce algo que se llama, ¿cómo? En el sangre. En la presa. En la presa. En la presa. En la presa. Exactamente. En la presa. Naturaleza. Exacto. Cuando un cerro como estos, lo cortan, ¿será producto del amor? No. Se llama amor. Ok. Aparte hay algo más todavía. No, amor. Que se junta a esta palabra, a estas tres palabras. ¿Cómo se llama? Amor. Se llama... Besa. 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 Ok. Y saben que esto, casi ya no se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Casi no hay. ¿Por qué casi no hay? Porque falta esto. Ok. De naturaleza ya casi nomás tenemos amigas. Entonces, hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer para poder practicar todo esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que haya naturaleza? ¿Ahora sí? ¿Qué vamos a hacer para que haya naturaleza? Mira que viene aquí. A ver, vamos a pensar qué vamos a hacer para que haya naturaleza. Oye, ahora no hay ambiente. Ok. Es obvio que tenemos que actuar el medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a cuidar? No tiene basura. Tratando de producir algo que se llama basura. ¿Ok? Tienen que aprender a reciclar cada vez más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué más? Cuidando a los animalitos. ¿Está bien? Cuidando las pequeñas cosas de la naturaleza y las cosas grandes de la naturaleza. ¿Les gustan las piernas? Sí. ¿Les gustan las piernas chiquitas o las grandes? Las piernas chiquitas o las grandes de la naturaleza. Ok, fíjense bien. Las piernas chiquitas que vemos en un cerro sirven para purificar el agua de la lluvia. ¿Ok? Las piernas grandes que vemos sirven para acumular el agua purificada de los cerros. ¿Está bien? Hay gente que tira las piernas chiquitas de frente de su casa y dice, estas piernas se me estorban. Y realmente está siendo infértil su tierra. ¿Ok? Y esas piernas chiquitas hay que quitarlas, si no están bien acomodadas, acomodenlas, no en línea, las piedras no están bien acomodadas en línea, como la gente cree, o como ponen en los parques. Entonces, una línea de piedras grandes, no, no es así. Las piedras van separaditas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellas necesitan que el agua pase por entre ellas para poder purificar el agua. ¿Está bien? Sí. Entonces, de esa forma van a ir entendiendo cómo funciona su mundo y la naturaleza. Hay que observar chiquitos, observen bastante. ¿Ok? ¿Tienen habito, por ejemplo, una telaraña? ¡Yo! ¿De qué están esas telarañas? ¡De la araña! ¿De tela? ¡Ah, yo soy el araña! ¿De qué? ¿De tela, la araña? ¡No! ¡De tela! ¿De qué? ¡De tela! ¡Con momento! ¿Andri? ¿Quién ha descubierto más de la araña? ¡Yo! Yo una plantel. ¿Afueras de su casa o alentro? ¡Mamá! ¡A la puerta! Bueno, permítame. Alentro de su casa, la paz. Afuera de su casa, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Las arañas son unas criaturas maravillosas que saben usar el agua de una forma que los científicos todavía no se explican. Las telarañas están hechas de agua. Las telarañas conocen la fórmula para hacer que el agua se sostenga convirtiéndola en líneas. Y eso es un gran evento que tenemos todavía la oportunidad de percibir. Gracias a las arañas no estamos inundados de insectos de más, ¿ok? Para que no se pongan las arañas nomás porque sí. En el monte hay muchas telarañas y están hechas en forma de embudo. Las arañas hacen eso para que la brisa entre a los embudos y el agua refresque la tierra. Hay muchas cosas que, créanme, no se saben de la naturaleza todavía porque los teólogos están ahorita trabajando más de acuerdo con las constructoras. Haciendo más edificios cada vez. Pero ustedes son niños todavía, ¿verdad? Si quieren un mundo en el futuro, si quieren ese mundo en el futuro hay que cuidar la naturaleza, ¿está bien? Hay que practicar esto, que lo puse aquí, pero hay que practicarlo de arriba. ¿No lo borraron? Yo lo borré a la mitad, ¿ok? Hay que practicarlo de arriba. Después, después les vamos a traer una plantita de estas y de estas, ¿ok? Para que las conozcan y se den cuenta de lo bonito que huelen, ¿está bien? Después les vamos a traer piedritas para que las diferencien y se den cuenta de lo bonito que se siente tener una piedrita en las manos. Si ustedes juntan piedritas, ¿qué bien? Háganlo, ¿ok? Pero tampoco le quiten piedras de masa a la naturaleza, ni le quiten flores de masa a la naturaleza. ¿Por qué? No se las están quitando a ustedes, se las están quitando a los pajaritos, se las están quitando a las ardillas. Ya, si no se cuentas, ustedes podrían salir perjudicados por no cuidar la naturaleza, ¿ok? Bien, con esto terminamos, pequeñitos. Espero que hayan entendido y luego nos vamos a ver otra vez, ¿sale? Sí. ¿Cómo los trajes de comer insectos? Sí, sí, comen insectos. Hoy yo vi un pajarito y un ruanito. Por los caracoles, está por acá. Hoy yo vi un pajarito y un ruanito y un ruanito y una ciudad.